¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a otro vídeo más para el canal. ¡Qué gustazo verlos por aquí! Me encanta, no saben cuánto de verdad gente extrañaba mucho verlos por aquí jugando Call of Duty, jugando esta serie, porque nunca lo hice en realidad y siempre me gustó hacerlo. Entonces, gente, perdóneme, mientras estaba acomodando unas cuantas cosas que se me habían olvidado. ¡Y el hombre de la mazamorra pasa! ¡Increíble! Yo me los voy bajando a todos. Bueno, estamos aquí en nuestra misión final de Call of Duty 4, fin del juego gente. Perdóneme si estoy muy emocionado, pero esto es un episodio muy especial, así que tenía que hacerlo en Live 2.0. Y este es un episodio doble, así que por favor, cuando se acabe esta misión, no se vayan que nos queda todavía una misión más. Bueno, los que hayan jugado el juego ya saben cuáles, los que no, pues no. Pero bueno, elimino a este camioncito por aquí. Estamos en la extracción gente, recuerden que evitamos el lanzamiento de los misiles, los detuvimos en el aire, cayeron en el océano. Y ahora pues estamos huyendo, estamos intentando huir. Y me pareció muy bonito esos diálogos en la previa de la misión, así en plan muy con pinches. Este es el Capitán Price, Griggs y Gaz, ¿cierto? Entonces, uff, esperemos que sobrevivan, esperemos que sobrevivan. Vamos a ver, yo, desde luego, como siempre, máximo esfuerzo. ¡Dios! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Eso está bugueado, eso está bugueado, esto es increíble, eso está bugueado. A ver, vamos a ver, estos los eliminó. Allá hay un height, eso es malo, eso es muy malo. Porque, pues, nosotros no tenemos nada que hacer con... ¡Dios! ¡Pero qué espectáculo esto! ¡Pero qué espectáculo! Bueno, a ver, ¿dónde está el height? No lo veo. Uy, en un RPG, pero no veo el height. A ver, ¿dónde está el height? ¡Ay, ya vi el height! A ver, a ver, a ver... ¡Cojo que te... ¡Cojo! ¡Pumba! ¡Casi, casi, casi, gente! A ver, a ver, ¿será que le doy...? ¡Yiii! Justo se me atravesó en la trayectoria. ¡Maldición! Bueno, 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 a ver. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Trayectoria, trayectoria. ¡Pumba! Por ahí puede estar bien. ¡Ay, casi! Casi, casi me lo bajo, casi me lo bajo. ¡Toma! ¡Ay, casi otra vez! Estuve a punto, estuve a punto. Vamos a ver. Ya se me van a acabar los misiles. ¡Ay, pero como no te doy ni siquiera uno! ¡Ay, sí, casi sí se lo doy! Solo que lanzó bengalas. ¡Ah, claro! Con las bengalas, ¿quién no? Con bengalas, ¿quién no? De verdad, las bengalas son como lanzagranadas en el multijugador. ¡Me cago un tiro! ¡Vamos! ¡No, no, 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 no! Desperdicí el tiro, desperdicí el tiro. De verdad. ¿Cómo que se ha ido, capitán? Yo lo veo ahí. Sí, 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 sí. Yo sabía, yo sabía. Gente, maldita sea. Bueno, nos pilló. Nos pilló, gente. ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Me muevo, me muevo, me muevo. Pero, Soap, por favor, ¿quieres correr? Soap, ¿quieres correr? Por Dios, que nos vamos a caer del puente. Bien, ya, ya. Ya estamos seguros, ya estamos seguros. Corro un poquito, Vinenso. Bien. ¡Vamos, vamos! Hay que aguantar, hay que aguantar. Con los soldados, con los soldados. Vamos. Vamos a ver. ¡Gaz, rápido! Pide apoyo, pide apoyo. No podemos aguantar solos mucho tiempo. Por favor, ¡Gaz! Te voy a dar todo el tiempo que pueda, bro. Estamos trabajando en ello, bravo cinco. Las fuerzas patriotas de la zona pueden ayudar, pero ahora no podemos confirmarlo. Basta el corto. Vale, vale. Eso quiere decir que ya vienen a ayudarnos los patriotas. O sea, el equipo de Kamarov y los rusos. Esperemos a ver si se contactan con nosotros. Dios, vamos. Podemos aguantar. Nunca estamos solos. Nunca estamos solos. Vamos, vamos, vamos. Somos el SAS. Somos Soap. Estamos con el Capitán Price. Con Gas. Con Griggs. Vamos, vamos. Nosotros podemos aguantar, gente. Y, gente. Equipo Kamarov, requierza en tu Kamarov. Entiendo que ustedes y su nombre se agradecerían algo de ayudar. Arogantel, estamos casi allí. Tiempo estimado, tres minutos. Dios, Kamarov. No tenemos tres minutos. Dios mío, gente. Antes de nada decirles muchas gracias por el apoyo que le han dado a esta serie. En los comentarios siempre veo que quieren que hagamos la de Warfare 2. Entonces esta no va a ser ni mucho menos el final. No va a ser ni mucho menos el final. Vamos a hablar. Vamos a jugar Modern Warfare 2. Y si quieren Modern Warfare 3. Pero no jugaremos Warfare 2 la versión remasterizada. No. Jugaremos la versión original. Bueno. Aquí Griggs nos da apoyo. Nos intenta ayudarnos. Nos saca con una pistola. Momento mítico. Momento mítico para el canal, gente. Momento mítico. Porque con esta misión yo empecé el canal. Entonces. Significa mucho para mí. Significa mucho para mí. Y es bonito verla como esto. Míralo ahí dando caña al bueno de Griggs. Y. Lo derriban. Qué grande Griggs. Qué grande. Lo dio todo. Lo dio todo por el equipo. A ver. Quién está por aquí. Carrito rojo. El Capitán Price está por aquí. Está herido. Está mal. Qué Dios mío. Cómo nos superaron. O sea. No, no, no. Muy duro. Muy duro. Y ahí está. Imran Sakaev. Junto a Gaz. ¿No? El hombre que hemos persiguido en toda la campaña. Y mira. Gaz lo reta. Gaz le dice. Dame el tiro. Como cuando Freddy me va a asustar. Qué grande, Gaz. Qué grande. No se preocupen. No se preocupen. Venganemos la muerte de nuestros coleras. Ven. Míralo. Míralo. ¿Qué hace? Está con una Desert Eagle disparándole a un helicóptero. Es que es un genio Sakaev. Es que es un genio. Pero bueno. A ver. A ver. ¿Qué pasa Price? ¿Tienes algo para mí Price? Oh sí. Oh sí. Tiene algo para mí. Vamos. Pásame la. Pásame la armada. La tengo. Es mía. Mírame cabrón. Cuando te mate. A ti también. Ahí falló un tirito. No pasa nada. Toma. Toma. Gracias. Qué pena. Qué pena. Qué pena. Qué pena ser tan malo. A ver. ¿Y qué pasó aquí? El helicóptero Patriota viene por nosotros. Qué grandes. Qué grandes. Terminamos con Sakaev. Acabamos con Al-Assad. Con Víctor Sakaev. Y con Imran Sakaev. Los villanos principales de esta saga. Es verdad que de por medio hubieron muchas bajas aliadas. Muchas. 30.000. Entre ellos Gaz. Griggs. El sargento Vázquez. Paul Jackson. Muchos. Pero bueno. Ya está aquí el sargento Kamarov. Vale. Muy bien. Tranquilo. Tranquilo. ¿Y Price? ¿Qué está pasando con Price? Hombre. Hombre. ¿Qué ha pasado con Price? ¿Dónde está Price? A ver. ¿Me llevan? Sí. Vale. Muy bien. ¿Qué estará diciendo? Mira. Y ahí el Capitán Price. Ahí el Capitán Price. Yo recuerdo que en su momento yo pensé que había muerto el Capitán Price. La verdad. La verdad. Yo pensé que había muerto en ese momento. Pues la primera vez. Eso ha emitido un comunicado confirmando una serie de pruebas con misiles nucleares en Rusia central. Aunque los líderes mundiales han denunciado rápidamente la acción, los oficiales rusos mantienen que las pruebas de misiles entran dentro de los protocolos establecidos por la ONU. El partido ultranacionalista no ha hecho ningún comentario mientras comienzan a aparecer rumores sobre una lucha por el liderazgo. En otras noticias, la búsqueda de un barco perdido en el estrecho de Bering debido a una gran tormenta ha sido cancelada por... Bueno gente, eso fue... No, mentiras. ¿Cómo creen? Todavía nos falta una misión. Bueno gente, ya estamos aquí en mi menú de Call of Duty 4 y vámonos al epílogo club de Ligue Aéreo con esto. Sí que sí, vamos a terminar y hacerlo en veterano. ¿Por qué no? Vamos a ir hasta el fondo y vamos a dar caña. No lo puedes decir en serio. ¿Escucharon esa voz? Lo digo en serio. Prepárate. ¿Escucharon esa voz? Suena parecida a la de Gaz, ¿no? Pues les diré una pequeña curiosidad. Y es que la voz de Gaz en inglés la hace un... En el video original la hace un tal Craig Fairbrass. Un hombre que hace la misma voz de Ghost. Y como para este momento ya se había muerto Gaz. ¿Quién crees que... ¿Quién creen que es esa voz? Así que sí gente, esta es la primera aparición de Ghost. Pero bueno, yo voy a toda leche. Vámonos. Vámonos de aquí, vámonos de aquí. A ver, cegamos por aquí. Cuchillazo por acá. Espectacular, espectacular. Toma por aquí. Espectacular. Matamos por aquí. Espectacular. De verdad, lo de las cegadoras es un bochorno. Es un bochorno lo que estoy haciendo con las cegadoras. Pero bueno, quiero completar el tiempo más rápido que pueda. Y bueno gente, agradecerles mucho por todo el apoyo que le dieron a esta serie. La verdad es que fue increíble. Nunca había sentido tan buena recepción con una serie así de este estilo. Porque si bien no es la que más visitas tienen y nada de eso. Ustedes les gusta. Me dan buen feeling. Tienen recuerdos. Me hablan sobre sus experiencias. Y me encanta. Eso me encanta. De verdad que eso es lo que vale la... Por eso es que vale la pena hacer series como estas. A ver, aquí viene el hombrecillo. Y miren, ojo a mi precisión. Uy, que gallazo. Ojo a mi precisión. Toma. En la punta del gorrito, cabronazo. En la punta del gorrito. ¿Cómo la viste? Muy buena, gente. Muy buena. Y de verdad, la recepción que ustedes le han dado a esta serie es brutal. Por eso no teman. Porque la otra semana vamos a continuar con Call of Duty Modern Warfare 2. A ver, pones la bomba espectacular. Nos vamos. Y bueno, gente. Eso habría sido todo. Muchas gracias. Y nos vemos la próxima. Adiós. Adiós.